Un hecho importante este año para el folclore de Bolivia fue que la UNESCO nombró a la Fiesta del Gran Poder de la Ciudad de la Paz como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El Gran Poder La UNESCO el 11 de diciembre declaró que la Fiesta de la Santísima Trinidad del Señor de Jesús del Gran Poder en la Ciudad de la Paz es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La Fiesta Folclórica está dedicada a la imagen católica de Jesús del Gran Poder y tuvo su origen en 1940 en un barrio paseño del mismo nombre.